Hola a todos, el día de hoy quiero hablar sobre los niveles de poder de Dancero, principalmente de los 4 personajes principales. Nótese que no estoy incluyendo las Starshines porque las considero parte de la descripción de cada personaje. Por ejemplo, cada personaje principal tiene un acompañante Chibi y una Starshine que lo representa. Iniciemos por el protagonista Shiki. Shiki en este lado vamos a ver de que es un combatiente todoterreno. Tiene ataques a distancia y a corta distancia e incluso a nivel medio y su ITER es gravedad. Ahora, su compañera es Pino, literalmente le dicen maestro. Y tiene una habilidad que se llama Pulso Electromagnético que deja inhabilitado por completo cualquier ITER gear. Y además podemos ver que la Starshine que representa a Shiki es Bruja. Bruja le tiene una devoción total a Shiki. Ella considera que él es todo siendo el descendiente y el nuevo rey demonio. Seguimos con la protagonista que sería en este caso Rebeca. Rebeca es una combatiente a larga distancia. A pesar de que ahora que tiene su ITER, que se llama Salto, que literalmente tiene una velocidad tremenda y que podría ser Salto Temporal. Pero, ella es una combatiente de armas aún y que son armas a distancia, pistolas. Su compañero no lo estoy asignando. Y tengo una razón. Todos van a decir, su compañero es Happy. Es un poquito difícil, porque si nos ponemos a ver, el hecho de que Happy sea su compañero no le va a servir a largo plazo. A largo plazo, ella necesita a alguien que pueda seguir el paso de su ITER. Y en este caso, podríamos decir, de que voy más por lo que tiene Hermana, que es la Star Shine que la representa. Hermana literalmente tiene un crush tremendo sobre Rebeca. La adora por completo. Tiene su fondo de pantalla de celular, es Rebeca. Digo, no la culpo. Pero, puedo creer que el compañero de Rebeca va a ser Moskoy. No hemos visto por qué no ha presionado su barriga. Algo es importante ahí. Siento que él va a ser el compañero de Rebeca, pero no en esa forma. Cuando presione su barriga, me imagino que va a tomar la forma Shibi que necesita Rebeca. Luego, vamos con Wise. Wise es un combatiente de armadura. Su ITER Gear es actualización. Puede actualizar cualquier cosa, además de que repara muy bien. Él fue el que reparó a Happy. Literalmente lo construyó nuevamente. Por ello, es de que lo incluyo como que Happy es el compañero de Wise. Además de que tiene una compatibilidad entre su modo de lucha actualmente. Wise tiene una armadura que cambia con respecto a la situación. Se transforma a lo que él necesita. Happy tiene esa habilidad. Por tal motivo, pienso que esta es la combinación correcta. Porque no va a estar limitado a que Happy se transforme simplemente en pistolas. Yo creo que su potencial es mucho mayor. Y la compañera de Wise es más ni menos que ermitaña. Ya se las ha visto trabajar anteriormente. Por último, vemos a Homura. Homura, en este caso, es una combatiente a corta distancia. Ella utiliza su espada de Itergear que literalmente obtuvo de parte de Valkyria. Ella tiene un compañero que aún no es oficial, pero sería en este caso el pajarito. Ese pajarito que hemos visto durante la saga de Madame Kurenai es muy posiblemente un sirviente que hubiera tenido Valkyria en un tiempo. Y actualmente va a pasar a manos de Homura. ¿Cuál es su habilidad? Bueno, como mínimo, tiene la habilidad de vuelo y tiene la habilidad de comunicación. Porque ya lo vimos cuando ellos aparecieron en este planeta y que le transmitió toda la información de que ya estaban ahí. En este caso, la Starshine que representa a Homura es Valkyria. La cual yo estoy con una firme creencia de que está viva o lo va a estar. Ahora, hablamos de niveles de poder. En una escala del 1 al 10, yo los acomode de la siguiente manera. Chiqui tiene un 5 de fuerza. Seguido de Rebeca, que le estoy acomodando un 3 de fuerza porque sí ha tenido combates cuerpo a cuerpo. Wise tiene una fuerza de 8. Y aquí es donde podemos empezar a diferir. Pero recuerden, estoy considerando incluso el uso de su armadura. Y me van a decir, pero entonces Chiqui tendría que tener muchísimo más. Bueno, consideremos que muchos de los ataques que ha hecho Chiqui o que han salido de parte de Chiqui, han sido con la manipulación de su Iter. Con la gravedad. Quiere decir que no necesariamente es su fuerza, sino que es el buen uso de su Iter con la gravedad. Y en el caso de Wise, es su armadura lo potencia a sí mismo. Luego, vemos a Homura, que es a la cual le pongo la máxima calificación. Le pongo un 10 de fuerza. Ella, literalmente nada más puede materializar su espada. Pero es suficiente. Puede literalmente destruir lo que quiera con ella. Aunque tuvo problemas con la bestia negra. Estoy de acuerdo. Luego, en agilidad, a Chiqui lo estoy poniendo con un 6. Tiene buena movilidad. Pero, yo sé que también pueden decir, es muchísimo más rápido. Vuelvo a lo mismo. Su Iter le ayuda bastante en su movilidad porque manipula las fuerzas de gravedad para bajar o subir más rápido. Es simplemente manipulación. En el caso de Rebeca, le pongo la calificación más alta por su Iter. Lipper, literalmente, le puede hacer saltar así, de un lugar a otro, superando cualquier velocidad. Incluso en el manga lo han mencionado. Su velocidad es superior a la de Wise. Y hablando de Wise, Wise le pongo una agilidad de 8. Obviamente por el uso de su armadura. Luego, la agilidad que va a tener Homura es 4. No es la más rápida de todos. Pero, es suficiente para poder manipular su espada y sus movimientos. Luego, vamos a seguir con la defensa. Y aquí, nuevamente le pongo un 5 a Chiqui. Chiqui tiene un 5 porque es literalmente justo en medio. Ni es tan defensivo, ni es completamente un muro de cristal. A diferencia de Rebeca, ella sí es un muro de cristal. Tiene un 2 de defensa. Porque a pesar de que no es la combatiente cuerpo a cuerpo, ha tenido peleas cuerpo a cuerpo. Luego, Wise tiene 10. Le puse la calificación máxima. En una comparación, su armadura lo protege por completo de daño. Mientras, dure la armadura. Luego, vamos a ver a Homura. Y a Homura le pongo un 6 de defensa. Porque debido a que es una combatiente cuerpo a cuerpo, tiene que resistir el dolor. Y ella no está potenciada por ningún íter ni armadura que le apoye. Así que, ahí es donde queda la defensa. Pasamos a la inteligencia. En inteligencia, le pongo un 2 a Chiqui. No es la persona más lista del mundo. Pero, cuando se trata de combate, como en la mayoría de los Shonen, el protagonista siempre es bueno. Pero, no necesariamente es por inteligencia. Es una inteligencia de combate. Rebeca le pongo un 7. Porque ella es muy buena para deducir y para hacer planes. Y para manipular casi todo tipo de maquinaria. Claro, queda opacada por Wise nuevamente. Que le pongo un 10 en inteligencia. Porque sabemos que en un futuro es este gran científico que literalmente reconstruyó a Happy. Luego, Homura, le estoy poniendo un 3 en inteligencia. Es más lista que Chiqui. Pero no mucho. No mucho. Porque al final de cuentas, sigue siendo muy distraída en muchas cosas. Pasamos a lo que es el íter. Y aquí le doy la calificación más máxima. A Chiqui. Chiqui le estoy poniendo un 10 en íter. Porque no hemos visto el punto en el que se le acabe el íter. Vemos también, por consecuencia, que Rebeca debe tener un 1 en íter. Porque lo acaba de despertar. No hay manera de que ella tenga más íter que cualquiera de los demás. Debe tener la piscina de íter más pequeña de todos. Que estoy seguro que va a cambiar conforme pasen los capítulos. Luego, pongo un 6 a lo que es el íter de Wise. Porque tiene que tener suficiente para alimentar su armadura. Claro, actualmente la armadura tiene un problema. Tiene un consumo de íter exagerado. Que ese 6 no le sirve para mucho. Pero aún así tiene que tener bastante por la cantidad de íter que consume. Luego, estoy poniendo con un 4 a Homura. Homura tiene 4 de íter porque... Claro, ella nada más necesita aparecer una sola espada para pelear. La hemos visto utilizar 2 o utilizar 3. O en este caso, cuando utiliza el Odin Strike, utiliza muchísimas. Pero no pelea normalmente así. Normalmente pelea con una o dos espadas. Nada más materializándolas y manteniendo el flujo constante de íter. No tiene que seguir utilizando y utilizando y utilizando y utilizando más. Por eso es de que le pongo esta calificación tan baja de íter. Pasamos a la estamina en la cual Chiqui se vuelve a llevar un 10. También, no hemos visto que haya sido derrotado porque se canse en ningún momento. Literalmente, Madame Quirénay, cuando peleó con él, dijo, tú eres una máquina. Tú no eres humano. Bueno, también pude haber dicho nada más, en verdad eres humano. Dependiendo de la traducción. En el caso de Rebeca, su estamina son 5. Porque ha tenido varios combates de cuerpo a cuerpo y normalmente huye para tener una buena posición de disparo. Luego vemos a Wise, al cual le pongo un 2 de estamina. Porque una cosa es de que sea científico y que no sea su prioridad en el combate. Y dos, suponiendo que está en su armadura, no le sirve de mucho porque vimos cuánto pudo pelear en la saga de Madame Quirénay. Utilizando su armadura, no duró mucho. Arsenal literalmente se quedó fuera de combate así, en minutos. Por tal motivo, es la estamina más baja que vamos a tener aquí. Seguida de Homura, que le estoy poniendo un 8. Que ella tiene que ser literalmente un tanque para pelear cuerpo a cuerpo. Porque si se cansa, muere. Ella no puede tener una estamina baja debido al tipo de peleadora que es ella. Y ya por último, los resultados entre todo esto, nos dan de que la más baja aquí es Rebeca con 28 puntos del total que podíamos sacar. Es bajo, sí, pero tiene puntos muy buenos que la hacen muy difícil de derrotar. Vemos que la segunda aquí sería en este caso Homura con 35 puntos. Homura es muy fuerte, incluso está muy cerca de donde está Shiki. Pero si vemos al protagonista, el protagonista tiene 38 puntos. Es el peleador más completo que estamos teniendo aquí. Sí, pero Wise se lo llevó de carrito. Porque él, en la sumatoria, saca 44 puntos. Y yo sé, suena que es muchísimo. Pero, nuevamente, Wise tiene el detalle de ese corto tiempo de acción. Mientras eso no sea reducido, no importa que sea el que tenga la mejor calificación ahí. No va a servir de mucho en un combate largo o en una saga de batalla, va a salir perdiendo fácilmente. Y pues ahí lo tienen. Traté de reducir lo más posible la lista y solamente los comparé entre ellos mismos para poder sacar quién es más fuerte que quién. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no me hagas un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Y pon en los comentarios cómo consideras que es el orden de estos personajes. Gracias y hasta luego.